Vi alrededor, alrededor y vi muchos rostros nuevos. ¡Cállense! Lo que significa que han roto las dos primeras reglas del club de la pelea. Viejo, he visto en clubes a los hombres más fuertes y listos que jamás han vivido. He visto ese potencial y los he visto desaprovecharlo. ¡Maldición! Toda una generación bombea gas, espera mesas o tiene esclavos con collares blancos. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Estamos en medio de la historia de los niños, sin propósito ni lugar. Es en un gran mundo, en el vacío. Sin un mundo espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos. Molestos. ¡Sí! ¡Gracias!